A nosotros nos ha tocado emprender, tanto a Lucy como a mí, y sabemos lo duro que es sostenerse en el tiempo y lograr adquirir equipos y recursos para financiar las operaciones. Pues hoy les traemos a ustedes unas buenas noticias, porque vamos a recibir en nuestro estudio a Thrive Nicaragua. Esta es una organización que se dedica a financiar proyectos emprendedores en nuestro país. Hoy tenemos con nosotros esta noche a Marcela Herdocia, que es la gerente de portafolio del programa, y a Alejandra Guevara, quien ha sido una de las beneficiadas de este programa. ¿Qué tal? Buenas noches, Marcela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandra? Buenas noches. Gracias por acompañarnos y por venir a compartir con nuestros televidentes sobre estos maravillosos beneficios que pueden obtener, sobre todo para las pequeñas empresas. Contanos, por favor, qué es Thrive Nicaragua. Sí, especialmente porque mucha de nuestra audiencia son gente del sector turístico, empresas pequeñas, como decía Carmen, que no tienen ni idea probablemente de que este programa exista. La mayoría son empresas pequeñas. Sí, sí. Excelente, claro que sí. Muchísimas gracias primero por la invitación. Es un gusto para nosotros poder compartir un poco más sobre el programa. Thrive Nicaragua es una organización internacional que está presente en cinco países del mundo, y lo que hace básicamente es apoyar a las pequeñas empresas con esta tarea que se hace tan difícil muchas veces, que es adquirir equipo y maquinaria para lograr hacer crecer las empresas. Entonces, a través de Thrive lo que nosotros ofrecemos es financiamiento entre 2.000 a 10.000 dólares para la compra de equipo y maquinaria, que va acompañado además de servicios de consultoría y capacitación, porque sabemos que a veces el financiamiento no es suficiente para crecer. También se necesitan los conocimientos que van de la mano. La parte interesante de esto es que el financiamiento no se paga de regreso a la organización, sino que se paga hacia la comunidad a través de donaciones y capacitaciones alineadas al giro del negocio. Y vemos que a veces cuando se habla de financiamiento para equipamiento y maquinaria, pues muchas veces en la mente de alguien que está en turismo no lo asocia, ¿verdad? Pero veo que aquí tenemos un beneficiario que es una empresa turística como Solentina Medtours. Contanos, Alejandra, ¿cómo supieron ustedes que los motivó a presentar una propuesta y qué fue lo que ustedes presentaron y que ganaron? Porque entiendo que es un concurso, ¿verdad? Sí, es una aplicación. Nosotros aplicamos en el 2014. Nos enteramos ahí por internet, miramos el formato de aplicación, nos comunicamos con Tribe y ellos nos brindaron una entrevista para explicarnos en qué consistía el programa. Como dice Marcela, es eso, que te dan un techo de financiamiento. Uno tiene más o menos en lo que quiere invertir. Nosotros estábamos desarrollando un producto de turismo de aventura, enfocado mucho al ciclismo de montaña. Teníamos ya un equipamiento de algunas bicicletas, pero queríamos incrementar ese equipo porque para uno como dueño del negocio es muy importante tener sus propios equipos o herramientas que aseguren la calidad del servicio, la seguridad del turista, sobre todo. Entonces queríamos incrementar esa capacidad con las bicicletas y aplicamos al programa. Bueno, pues gracias a Dios nos aceptaron. Nosotros, fue muy coherente con nuestro concepto de sostenibilidad porque Tribe te dice, bueno, vas a pagar, le llaman repago y los repagos consisten en beneficiar la comunidad si está aledaña a tu negocio o lugares donde operas. Además, es muy interesante porque en el caso de una empresa turística, ellos están repagando, capacitando a gente que está en su circuito y que les ayuda entonces a elevar la calidad del servicio que están brindando al turista. Así es, entonces al final, además de ser un beneficio para la comunidad, es un beneficio para la empresa indirectamente, ¿verdad? Y pues nosotros creemos que ese es el mejor tipo de repago, aquellos que se hacen de la mano con la comunidad y que también tienen un beneficio para la empresa porque eso lo hace también más sostenible. Claro, claro. Y contanos, ustedes están, me comentaba, fuera de cámara desde el 2010 en Nicaragua. Así es. Son solo cinco países en el mundo donde están, de tal manera que somos privilegiados de tener también esos recursos aquí en Nicaragua. ¿Cuántas empresas desde que ustedes comenzaron a la fecha han sido beneficiadas con el programa? Desde 2010 se han beneficiado más de 100 empresas, creo que estamos como en 102 en este momento, y se han invertido más de un millón de dólares en estas empresas, en equipo y maquinaria para apoyarlas a crecer. ¿Cuáles son los parámetros que, por ejemplo, deben tener o consideran ustedes para nuestros televidentes y los que nos están viendo para aplicar a estos fondos? Excelente pregunta. Nosotros tenemos requisitos bastante básicos. Son empresas que tienen que tener al menos dos empleados y que no estén empezando. Es decir, lamentablemente no apoyamos ideas de negocio, apoyamos empresas que ya están establecidas, que ya tienen un mercado, ya están generando ventas, pero necesitan ese pequeño apoyo para crecer. Porque creemos que estas empresas tienen muchísimo potencial para generar empleo. Y eso me lleva a los criterios que estamos buscando en las empresas. Buscamos empresas que tengan potencial de crecimiento, justamente que estén en ese punto exacto donde el empujoncito van a dar ese salto. Y que a través de ese crecimiento puedan generar empleos en su comunidad y que tengan alto potencial de impacto social en su comunidad. Entonces, para nosotros, el plan de repago, como bien decía Alejandra, ese proyecto social que van a crear para pagar su préstamo, es sumamente importante. Porque creemos que las empresas son los motores de cambio social en las comunidades y tienen ese potencial. ¿Y la experiencia que han tenido? O sea, ¿el resultado ustedes lo valoran como positivo? O sea, ¿la respuesta, más que todo, el compromiso de las empresas que han aplicado, ¿han cumplido ellas con el compromiso en un 100%? Definitivamente. En más de 100 empresas que hemos apoyado, tal vez ha habido dos que puedo pensar que han tenido problemas cumpliendo con su compromiso. Y realmente, cuando esto pasa, están normalmente fuera de las manos de la empresa, porque todos sabemos que emprender es algo muy difícil y hay muchos obstáculos en el camino. Pero realmente hemos encontrado que las empresas realmente se comprometen con sus comunidades. Este programa llega a ser una oportunidad de tener el impacto que las empresas ya siempre habían querido tener. Entonces, tal vez no lo sabían o tal vez había estado como en la parte de atrás de su mente, querer apoyar a cierta comunidad, a cierto sector que consideran vulnerable. Y con el programa viene a darles el empujón y la excusa para realmente hacerlo realidad. Y entre esas, un poco más de 100 empresas que ustedes han apoyado, ¿qué porcentaje dirías que han sido de turismo? ¿O es algo nuevo que están empezando a experimentar con el programa del sector turismo? Porque vemos pues Solentiname, pero me gustaría saber si hay más empresas turísticas que han participado. Actualmente del sector turismo, si no me equivoco, tenemos dos turoperadores, incluyendo Solentiname Tours, y tenemos dos hoteles. Entonces, debido a que el programa tal vez encajan un poco mejor las empresas que son de producción, porque lo que se ofrece es maquinaria más que todo, entonces tal vez el sector turismo no se ha sentido tan atraído al programa. O no le han encontrado la vuelta como la encontraron ellos. Exactamente, pero realmente sí encaja perfectamente. Le hemos facilitado transporte a operadoras turísticas, a los hoteles, ¿verdad? Si se quieren expandir, le hemos facilitado todo el equipo que necesitan para abrir nuevos cuartos. O por ejemplo, si algún hotel quisiera cambiar su sistema de energía por energía solar y necesita equipamiento. Uno de los hoteles con los que estamos trabajando es un hotel ecológico en el Cañón de Somoto, que queda muy muy cerca del Cañón, se los recomiendo, se llama Cabaña Gabriela. Y básicamente a través de su préstamo lo que ellos lograron hacer es actualizarse. Entonces básicamente reemplazar algunos de los equipos que tenían, que ya estaban obsoletos completamente, consuman más energía, no son tan cómodos para los clientes, pudieron poner aire acondicionado en sus cuartos, que es una comodidad que ya muchos turistas están buscando realmente, aunque estén en el Cañón de Somoto, ¿verdad? Claro, y muchos también en la parte que tienen en restaurante, en la parte de costos, ya tienen equipos para controlar lo que es la parte de costos, entonces todo eso podría estar dentro de... Claro que sí. Porque es equipamiento. Así es. O sea que para los amigos que nos están viendo, especialmente los empresarios, pues aquí tienen una oportunidad realmente de poder participar y concursar en este programa que puede ayudarlos a ser más competitivos. Y ya para ir terminando, Marcela, ¿cuál sería, para nuestros televidentes, cuál sería el procedimiento? ¿Aplicar en línea? Así es. Justamente, como le comentaba, en este momento estamos abriendo aplicaciones. Las aplicaciones se lanzaron el primero de junio. Cerramos primera ronda el 3 de julio, que yo les sugiero a las personas que están muy interesadas que intenten aplicar antes del 3 de julio, porque en esta ronda nosotros vamos a revisar las aplicaciones y darles retroalimentación para su mejora y para poder aumentar las posibilidades de ser seleccionados. Para que puedan acceder, digamos, para que puedan calificar. Así es, así es. Si ya se les queda corta esa fecha, entonces tenemos una segunda ronda que cierra el 31 de julio y la forma en que pueden buscar la aplicación, ¿verdad? Es en nuestra página web, es www.trivenicaragua.org. Ahí lo vamos a poner en pantalla. Ok, perfecto. Para que las personas puedan acceder. O sea que todavía tienen, pueden aplicar en línea y luego todavía tienen un periodo para que si no, digamos, de corregir algunas cosas. Así es. Siempre y cuando apliquen antes del 3 de julio. Siempre antes. Bueno amigos, ya saben, antes del 3 de julio, para que tengan la oportunidad de que si tienen que hacer alguna corrección o alguna adaptación para que puedan calificar y que ellas les puedan aconsejar de cómo tienen, cómo es la forma de que califiquen. Ya saben, ahí está el contacto de Tribe Nicaragua. Bueno Marcela, gracias Alejandra por venir aquí a compartir la experiencia de ustedes y ser un ejemplo para todos estos otros empresarios que están ahí en necesidad de mucho apoyo. Esta es una gran oportunidad. Y nosotros amigos ya venimos después de estos mensajes. ¡Gracias!